Esta es la nueva denuncia, aquí está, 24 de junio del 2011 a las 12 y 20 de la mañana. ¿Cuánto firman esta denuncia? Esta denuncia lo firma la regidora Paula Gamboa y el que le habla, Walter Gilbert, como regidores quienes hacemos cumplir la función de fiscalización. Hoy día me ha personado a la Fiscalía de la Nación de San Juan de Miraflores por la justicia razón de que nosotros hemos encontrado vicios en su hoja de vida, en su hoja de vida, donde el señor Santiago Amoso no ha mencionado que tenía sentencia condenatoria y es por esa razón que hemos puesto ya la denuncia pertinente. ¿En cuánto tiempo se va a pronunciar la instancia judicial en este caso por esta nueva denuncia? Yo he visto, esto pasará en sus momentos, en los próximos días debe estar viendo este caso. ¿Qué llamado haría la población? Sabemos que el día después va a haber una sesión de consejo donde se va a ver el tema de solicitud de vacancia. Bueno, definitivamente aquí es claro. De Mozo a la población. El señor Santiago Amoso es un mentiroso. Él tiene actualmente su sentencia condenatoria por cuatro años. Si bien es cierto, tiene una rehabilitación dada de manera un poco observada que le ha entregado al juez, pero a su vez el procurador de la SUNAR ha impugnado, ha apelado, y por lo tanto eso pasa a una segunda instancia. En ese sentido, esa rehabilitación queda todavía en suspenso, por lo tanto la sentencia condenatoria es por cuatro años. Con eso quiero decirle a la población que acudamos de manera pacífica de hacer valer nuestro derecho de que el señor alcalde, dice señor alcalde, por favor, que se ponga a la postura que realmente Villa merece, sin dejar de mencionar la riqueza, ya que él ha tenido. Para nosotros no nos interesa cuántos miles o millones tiene el señor Santiago Amoso, cuántos miles y millones tiene el señor Santiago Amoso, cuando él, en la última consulta ciudadana que hemos tenido, dice que solamente una de sus propiedades vale 20 millones de dólares, y él no ha entrado a la municipalidad a robar. Entonces, sobre esa lógica, quiero decirle por qué Diablos no ha pagado el señor Santiago Amoso esa denuncia y esa sentencia por defraudación tributaria. Y es más, tiene cuatro dictámenes todavía. Hasta en marzo del mes de este año, marzo, aún tiene cobranzas coactivas. Yo le invoco. O sea, que sea muy coherente el señor Santiago Amoso en poder expresar. Por lo tanto, yo invito, invito a la población a personarse el día jueves a las 11. Pacíficamente vamos a ver este caso. Y espero de que la sesión de consejo extraordinario sobre la vacancia que ha determinado el Jurado Nacional de Naciones se lleve a cabo en la sala César Vallejo. Y a su vez queremos coordinar para un plan integral de desarrollo o de vía de salud. Lamentablemente, no nos dejan conversar. En este desorden que estamos llevando, solamente necesitamos a la población para que podamos de manera concertada trabajar por el desarrollo de Vía Salvador.